Hello, hello my friends. Si quieres aprender a manejar el módulo de loops en Virtual DJ como un dios, quédate en este video. Ok, saludos a todos. Primero que todo agradecer la fidelidad. Ya somos más de 3.300 suscriptores a este canal, en los cuales pues estamos formando una muy buena comunidad. Gracias por todos los likes, por todos los saludos que me mandan desde las diferentes partes. Italia, Portugal, Brasil, toda Suramérica, partes de Estados Unidos. Para ellos pues un gran abrazo y muchas gracias por apoyarme. Ok, los invito también que si no se han suscrito, si eres primera vez que estás por aquí por este canal, que por favor te suscribas, des like, comparte ese material que es totalmente gratis. No te quedes, no retengas el conocimiento, sino antes procura por que las demás personas también aprendan. Ese es mi objetivo y quiero que todos los que vean este video también compartan ese mismo objetivo, el de compartir el conocimiento. Bueno, este es el segundo video de cómo manejar el módulo de loops en Virtual DJ como un profesional. Ya vimos la primera parte. Los que no la han visto, por favor, referirse, porque pues de pronto no van a entender algunas cositas de esta parte, si no han visto la anterior. Entonces, búsquenla en la playlist y esto, pues vamos a arrancar con una pequeña inquietud que tenían del primer video, en la cual un usuario me dice que cómo sacar un loop perfecto, perfecto, cuál es la configuración que va a tener. Pues como vemos aquí en este botoncito, podemos colocar loop inteligente y loop cuantizado. El loop inteligente, pues ya sabemos para qué sirve, lo mismo el cuantizado y esto nos va a permitir siempre mantener un loop perfecto, ya si usamos el in y load o si lo hacemos aquí automáticamente con este botón. Entonces, está perfectamente, si lo bajamos a dos nos queda también un dos perfectamente. ¿Listo? Espero que esa sea pues la respuesta que están esperando. Simplemente colocamos loop inteligente y loop cuantizado y siempre vamos a tener un loop perfecto. Pero depende del análisis que hayamos hecho de nuestra canción. Recuerda que siempre tenemos que tener muy bien editada nuestra música. En este video, de pronto hay personas que ya lo conozcan, de pronto personas que no. ¿Por qué? Porque esta sección está digamos que un poco escondida. Si vemos, esta es la sección de loops. ¿Listo? Si damos click en la palabra loops, se nos cambian las opciones. Y estas son las opciones que vamos a ver hoy. Entonces, si no conoces nada de esto, te invito a que te continúes y te quedes en este video. En esta sección mantenemos el primer módulo para poder hacer loop. Por si necesitamos en cualquier momento realizar un loop, siempre lo vamos a tener a la mano. ¿Listo? Entonces, por eso aparece eso y para otras cosas que ya van a saber. Segundo, tenemos la memoria. En esta memoria podemos guardar un loop, el cual vamos a poder ejecutar en cualquier momento. Va a ser como un punto hotcube, pero en loop. ¿Cómo hacemos? Marcamos el loop que tenemos y le damos en este botón que dice guardar. Automáticamente se nos carga. Lo podemos dejar descargado o inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas empiece a sonar la canción y pase por ahí, no va a pasar nada. Vieron que pasó y no realizó ninguna actividad. Pero en cualquier momento podemos cargarla. Y al cargarla, automáticamente se activa. ¿Qué quiere decir? Que apenas pase por ahí, se va a activar. Para guardar, podemos configurar, bueno, para borrar, simplemente lo que hacemos es clic derecho. ¿Listo? Si aquí en este tenemos un loop de dos tiempos, al darle guardar, nos va a guardar esta configuración de dos tiempos. Ya queda cargado, vamos a desmarcar. Se puede marcar con cargar o con la sección superior del loop automático. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Listo. Entonces, de esta forma nosotros podremos editar una canción, colocar un loop en memoria y de pronto sin alguna sección. Es la sección de mezcla, pero queda muy cortica. Entonces necesitamos hacer un loop. Lo que hacemos es colocar el loop para que así podamos tener 4, 8, 16, 32 o 64 golpes para poder mezclar con la otra canción. Principalmente yo lo uso para eso. ¿Qué utilidad le puedes dar tú? Es libre. ¿Cierto? Esa es la herramienta en que se puede usar. Usted verán que lo usa. Yo lo uso de esa forma, para de pronto guardar en memoria esa partecita donde se puede mezclar, pero es demasiado corta. Entonces la repito por medio de loops. Y por último, tenemos para grabar como un sample o un sampler. ¿Listo? Entonces lo mismo, lo que vamos a hacer es... Aquí ya tenemos cargada esta. Vamos a darle cargar. Vamos a darle que 4 tiempos. Y después de que está cargada simplemente oprimimos el botón de grabar. Damos grabar y él automáticamente se nos va a crear un loop en la carpeta sampler, que está en la carpeta de listas y consejos. Entonces dentro de la carpeta de listas y consejos, va a haber una carpeta que se llame sampler. Y dentro de esa carpeta, va a haber una carpeta que se llame record. ¿Listo? Y aquí va a aparecer, con el nombre de la canción, va a aparecer este loop. Ya después lo podemos editar. Yo ya tengo algunos videos de cómo utilizar los samplers. Pero hasta aquí va a llegar la parte de este video. Ya después lo puedes colocar en el banco de sampler o lo puedes cargar individualmente. ¿Ves? Ya si lo quieres como loop, entonces... Listo. Entonces, esas son las otras opciones que tenía el módulo de Loop de Virtual DJ. Espero que les sean útiles, que las puedan utilizar, que les saquen el máximo provecho. Y nuevamente, si ya llegaste hasta este punto del video, creo que entonces le pareció interesante esta información. Te invito a que, por favor, le des un like. No cuesta absolutamente nada. Que si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, en los comentarios. Estoy contestando. Los comentarios, dando respuestas. Si es algo muy grande, de pronto hago un video. Porque puede servir para que otros usuarios también tengan esa duda y la puedan resolver. den like, compartan, pásenla muy bien. Y no siendo más, hasta la próxima. Bye, bye.